El día de hoy vamos a indicar cómo postular un proyecto tecnológico de software a través del sistema CTI para lo cual nos vamos a ir a la página web cti.administracionpublica.gov.es Nos va a salir esta pantalla, un usuario y una contraseña las cuales son las mismas que el sistema de gestión documental Kipux, pero hay que pedir que nos habiliten los permisos para ocupar el CTI. Una vez realizado eso, ingresamos y procedemos a hacer una nueva solicitud. Nos salen ya campos llenos y vamos a completar los que nos faltan y que son obligatorios de llenar. Ponemos el nombre del proyecto que en este caso vamos a hacer un ejemplo de renovación de suscripciones de licencias BINWAR. El monto del proyecto que en este caso vamos a decir que es de 41 mil dólares incluido el IVA El tipo de contrato es de software El plazo del contrato es la suscripción a 365 días y la fuente del presupuesto es fuente corriente Ponemos un breve resumen del proyecto y hemos completado todos los campos que nos pide para crear la solicitud Guardamos y como podemos ver ya nos asigna el CTI un número con el cual nos vamos a manejar durante todo el proceso Todavía no hemos enviado el proyecto como tal para la evaluación y aprobación a la subsecretaría ¿Qué tenemos que hacer? Es completar en la pestaña de anexos los documentos obligatorios que tenemos que enviar Vamos a enviar el de actores claves o hoy llamado perfil del proyecto Entonces buscamos el archivo Esto lo tenemos que subir en PDF Lo cargamos Subimos el de componentes A ver, el de componentes es la hoja de cálculo Ya lo subimos Y vamos a llenar Y vamos a adjuntar en la sección de otros los demás documentos que son requisitos mínimos para la postulación Nos falta el TDR Subimos el TDR En este caso tenemos el informe presupuestario en el cual nos indica cómo sacamos el presupuesto referencial Ahí están las cotizaciones Ahí están las capturas de pantallas del portal del CERCOP cumpliendo con la última resolución emitida el 31 de agosto Y en este caso como es es un proyecto de renovación de licencias propietarias nosotros tenemos que subir el informe de la justificación de por qué no se está cumpliendo el decreto 1014 En este informe vamos a poner la justificación de que no se ha encontrado ningún otro software en open source que cumpla o satisfaga las necesidades de la institución o explicar que se encuentran en un punto de no retorno y realizar un análisis costo-beneficio al querer migrar a otra herramienta Entonces este informe también lo vamos a subir En este caso hacemos como que lo subimos al informe Vamos a guardar cada uno de ellos todos los archivos adjuntos que hemos puesto y una vez que ya están guardados procedemos a guardar todo el proyecto De ahí tenemos dos pestañas más que nos presenta el CTI en la parte superior en la que son los principios del Plan Nacional de Gobierno Electrónico y estrategias del Plan Nacional de Gobierno Electrónico Para llenar los principios nosotros tenemos que ver que el proyecto a qué principio se alinea Para tener una idea más clara y los conceptos más claros de cada uno de los principios y estrategias nos vamos a la parte superior del CTI donde dice Ayuda damos un clic ahí y en la parte de Descarga de Documentos para Postulación de Proyectos hay uno que dice Estrategias y Principios Aquí podemos descargar leer los principios y estrategias y ver cuál se alinea a la ejecución de nuestro proyecto planteado También los especialistas de Gobierno Electrónico en la asesoría como tanto en la evaluación y hasta en la aprobación les van a guiar o les van a decir qué estrategias y principios se alinean a su proyecto Entonces en este caso se podría de una manera conjunta llenar estos campos Digamos que están llenos y nosotros podemos proceder a enviar ya el proyecto y eso es todo lo que hay que hacer en el sistema CTI Es netamente cargar los datos relevantes del proyecto la documentación que respalda al mismo alineamos a los principios y estrategias y enviamos el proyecto ya para su aprobación Entonces con guardar y enviar culmina el proceso de la postulación a través del sistema CTI de la postulación